Sí, las claves de once. Perfecto, pues ¿qué es lo que hoy propone Manuel Pellegrini en contexto con el rival, con el Celta de Vigo? Vamos a verlo en profundidad. Lo primero, volvemos a un doble pivote y un jugador con más libertad, en este caso puede ser losada, y hablamos del puede y luego veremos algunos matices, con un solo punta y luego con las dos bandas para intentar generar algo más de superioridad por dentro. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si se mete Fornal y dejamos la banda a Sabalí? Sí, generaríamos esa superioridad que hoy es fundamental para arrebatarle el esférico al equipo visitante. Pero varios matices de manera rápida que hoy el Betis tiene que controlar sí o sí. Los duelos. El primero, Starfield, el futbolista que juega en medio de los tres centrales, el futbolista que más veces toca la pelota y el que más criterio tiene en salir de balón, debe ser presionado sí o sí por nuestro punta. Luego, las bandas, sobre todo en la derecha, Mingueza, importantísimo este futbolista para la manera de jugar del Celta, Azde, Perro, tienen que estar muy atentos para evitar sus centros. Lo mismo por la banda contraria. Y luego, el futbolista que genera más movilidad, Iago Aspas. Este futbolista se descuelga, viene al centro del campo, cae en banda izquierda, todo el mundo lo conoce. ¿Quién se va a ocupar de él? Y es aquí el matiz, y con esto ya voy terminando, de que tal vez, porque así se jugó contra el Atleti durante algunos minutos, este Betis pueda pasar al 1-4, 1-4-1, 1-4-3-3. Parar a Iago Aspas en la zona intermedia, presionar al central y sobre todo en las bandas. Es un Betis que tiene que tener el balón y hoy son muchos los duelos inciduos en los que tenemos que tener el foco para arrebatarle el esférico a un equipo que lo quiere. Gracias, Botello. El once del Real Betis. ¡Gracias por ver el video!